Siempre me verán soleto como ande la gala real ¿Cómo andamos, papá? Solando las alturas ¿Qué dice el chapaneco? ¿A qué andamos, papá? Hijo de la chica Oye, ¿te veron más este jodedo? ¿Qué tenes? Las chingas que llevo, ¿qué creen que están muy sabrosas? ¿Cuáles chingas? Ah, pues ahora sí me chingo bien feo Usted ya está se bañó, yo ni siquiera iré Es tiempo de dezembro Hay que andar chaneado No, pues sí, papá Yo digo que sí, pero pues Usted como es finisher Ah, hija de la chica No, no te hagas Era Pues tú también no le quedas, era No le quedas de echar nada de colmillo De nada de guaja No, pues si le he hecho colmillo me los quebro y quedo peor Pero si andas destapando los caguasaques con las melas Ah, cabrón Este, lo que debes de sale, no luce, chapaneco Por eso de acá siempre era Camaloneando, gallo Sí ¿Qué más hago? No, no, chapaneco Debes de Echarle los quelos, gallo No, pues hay que se los echar De hecho Este, lo que siempre me andan echando la culpa ¿De qué? Por mí estás bien jodido ¿Qué te mereces? ¿Bien madre o por mi culpa? No, pero para menos Es que es cosa tuya, gallo No Esa es cosa tuya Pues oye, yo Ya no eres un niño chequeto Para andarte quedando Para hacerte lo que tienes que hacer Así No, gallo Pues oye, ya ni mi chavaleta lo cuidan Y tú, si caras, que te andes quedando No, chapaneco Bueno, yo pienso que ya Ya me voy a ascender Ya me voy a aventar de finisher también De una vez Véntate de genisher, gallo Sí O por lo menos Dele genisher al working Al trabajo Para que me entienda Algo tengo que hacer Y pronto Porque es turquen Sí De perdón Yo pienso que Que para el 2023 Penso Para el 2023 Sí, penso que te la debes aventar de genisher Ya penso en Ya penso en retirarme yo Ya estoy Ya estoy cansado Ya estoy viejo Ya estoy Bueno, eso sí Este, quiero disfrutar La La veda Me radesto Me radesto Era Me quería hacer de mi caseta Ya la tengo Ya la tienes No tengo que andar pagando renta Como muchos Yo sé Yo sé Se juzgarán de mi house De mi mansión De mi De mi apartamento Pero pues es mío Es suyo Tú no Tú no Tú tienes que Este Seguir trabajando Dos trabajetos ¿Qué más hago? Si no te dejes ir Te dejes ir Pero Siempre eso De andar teniendo Medo A quererte aventar Tú solo Que no pedes Que porque la manejada Que Ya me tengo que aventar Pues qué más hago Usted ya se va a retirar Dice Sí Sí, sí Ya Ya disfrute Los últimos años Que le quedan Este Pues ahí me han dejado Bastante Estos Todavía Y se encina Gallo Se encina Estira Como mamero Este chaneadito Joven Este Échale ganas No Pues tengo que echarle ¿Qué más hago? Bueno Si ya necesito Te invito Es más Este Déjate Ya Para que no Para que no se te antojen No Se pega Para que no se te antojen Hasta voy a dejar De pestear mejor Aca Ay Este Es raro Es lo que te vas Oye ¿No tienes cosas que hacer, gallo? Ah Sí tengo Pero ando muy cansado Pues no es que te corra Pero es que yo voy a hacer Las cositas Que adentro Sí Órale Pues, gallo ¿Qué vas a hacer? No Pues Digo, para venir al reto ¿Va a prender la lumbre o qué? Se hace mucho, creo Sí No Ok Bueno, pues Cuando miren la humadera Aquí le caigo No, no Venga Sueltas manos de la garganta Y el humo te hace daño El humo te hace daño Cuérdate Este Va a estar una germera Aquí Poniendo inyecciones Ah, cabrón No, no, no Mejor Ay, que se lo inyecte usted Yo ya me voy Ah, sí Sí, ya me voy Bueno Pero yo no me germo Ay, hijo de Dios Chica Nos vamos a cegar el peste